Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos con esta buena mujer que se va a su casa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, que hasta ahora todavía estaban operándome hasta ahora ya, o ya había salido. ¿Qué? A mí, que no estaba operando todavía. No, todavía no. Estaba en el quirófano hasta ahora y hoy no tengo con calabar a este caballero. Qué buena es, qué buena es. Ay, que lo quiero. Es nada de tiempo, le tomo un cariño. Que es que, por mucho que digas, no digo lo que es. Me ha dejado perfecta, por lo menos recién operar, que estoy como si nada. No te dé la pierna, ¿verdad? No, ni chispa, ni la pierna, ni nada. Estoy estupendamente. Que a todo el mundo le aconsejo que esté como yo, que se opere. Porque vivir de esa manera, yo llorando, señor, que me acueste y que no me levante. Porque yo no podía vivir del dolor tan terrible. Era continuo, ¿verdad? Continuo. Con la pierna que mi hijo aquí, ayer es cuando fuimos a desayunar, con la piernecita arrastrando enganchado de mi hijo. No podía vivir así. Qué bien habla, ¿eh? Sí, sí, hombre. Hablo muy bien porque te lo mereces. Todo lo bueno del mundo. Lo bueno eres tú. Ya en menos de 24 horas operadas. En menos. Eso. Y una estenosis de L3, L4, L4, L5. Dos niveles. ¿Cuánto tenía ahora? Dos niveles, dos niveles. La rajilla así, de 3 centímetros. Sí, sí, de 3 centímetros. ¿Y estás contenta? Contentísima, contenta. Porque eres un héroe. Dame un beso. Un héroe o un héroe. Eso, eso. Que si hubiera que ponerle puntos, yo no le ponía 10, que es... Le ponía lo súper más, más. Qué buena. Lo más, la más puntuación. Eso. Bueno, bueno, bueno. Camino puntuación, que vea cómo camina. ¿Alguien? ¿Alguien? Y antes no podía. No podía. Estás cojeando, cojeando y rabiando. Y ahora como final. Que no es que lo quiero decir, que estoy diciendo la realidad. La verdad. Hay gente que no se lo cree, ¿eh? Hay gente que no se lo cree. No se lo cree. ¿Es verdad? Que se lo crea. Que se lo crea. Que por mucho que diga, no digo lo que es el médico. Que el doctor Mosqueira es lo más grande para mí. Y lo que más vale en esta vida. Qué buena es. Porque ahora es cuando me he desengañado, que yo no quería operarme. ¿Por qué? Porque me cuentan allí. El otro día me dijo una amiga mía. Sí. Dice, Vicelta, lástima te tengo. ¿Por qué? Lástima te tengo. Porque ella se opera en Torre Cárdenas. Sí. Hace ya. Y dice que lo pasó muy mal. Un día. Lo pasó muy mal. Y otra amiga mía el otro día dice que se operó en Madrid. Sí. Por el dinero. Sí. Y fue también. Y que dice, ay, lo que pasa en la operación. Ay, qué malita está. ¿Y tú estás malita? Yo no. Está de lujo. Y otra más. Otra amiga más. Que se han operado. Sí. Iba por el mercadillo. Y iba cojeando. Dice, ay, Vicelta no quedado bien. Así me lo dijo Rosario, una amiga mía. Sí. O sea, que hay mucha gente que dice que es malita. Sí. Y yo por eso, mi hijo también lo decía, mamá, tú no te operas. Digo, no, yo no. Igual, como vino conmigo a la consulta y sintió, sintió lo que es lo que me estaba sintiendo. Tú se lo ha comentado, Borrellano, que en todo sí que hay gente profesional y médico, y médico entre comillas, ¿sabes? Que no, no son iguales. No, no, no. Hay buenos médicos y médicos del montón. Yo me he hecho muchas operaciones que tengo, hasta un riñón quitado, la vehícula, la apéndice, la pierna, la matriz. Es verdad. Y Stanzer no quedaba de ninguna como esta. Que a los días al día me levantaron cuando me quitaron el riñón. Me di un mareo y una angustia para morirme a los días al día. Sí. Y ahora estás bien, ¿verdad? No me ha ido con ninguna como con esta. Te quiero. Yo también. A ti. Cuídate mucho. Te me ha ido muy bien. Estás muy bien. Yo te conté con ella. No tengo con calabate, porque por mucho que diga, no digo lo que es. Qué buena es. Ven aquí. Bueno, nos vemos la gente esta, ¿verdad? Adiós a todos. Adiós. Adiós a todos. Os aconsejo que os operéis y no estáis padeciendo toda la vida mala. Te me ha ido muy bien. Super bien. Qué buena es. Adiós. Adiós.